hola queridos alumnos bienvenidos a este nuevo ciclo escolar 2020 2021 me da mucho gusto poder volver a trabajar con ustedes en línea bienvenidos nuestro tema del día de hoy son las fichas de trabajo y nuestro fin en mente es conocer algunas de las características de las fichas de trabajo y en especial de las fichas de resumen que nos ayudan a registrar la información de una investigación para realizar un escrito académico debemos investigar leer libros revistas y páginas de internet que conformarán nuestro apunte inicial y de las fuentes consultadas extraremos información que nos ayudarán a guiar nuestra investigación mediante las fichas de trabajo las fichas entonces son un medio que nos ayudan a ordenar a clasificar la información que obtenemos de las fuentes de información y nos facilitan el manejo para una posterior consulta ya que en ellas se recogen ideas juicios fechas datos además que nos ahorran tiempo verdad porque ya no tenemos que estar buscando en apuntes que a veces se nos pueden perder entonces las fichas de trabajo son una herramienta que nos ayudan a sistematizar nuestra información y su posterior consulta muy bien antes de elaborar las fichas de trabajo debemos leer analizar el texto y decidir qué tipo de ficha te conviene emplear pues existen diferentes fichas de trabajo pero en este aprendizaje nos centraremos sólo en tres la de resumen la de paráfrasis y la cita textual la ficha de resumen es sobre todo un ejercicio de comprensión no podemos no podemos resumir algo si no lo hemos comprendido en su cabalidad para poder elaborar una ficha de trabajo necesitamos realizar estos tres pasos primero planificar luego escribir textualizar y posteriormente hacer una revisión de nuestro trabajo eso es muy importante siempre planear si que vamos a descubrir con qué propósitos a quién va dirigida nuestra investigación después tenemos que escribir nuestras ideas principales tenemos que decidir el formato en el que lo vamos a hacer posteriormente vamos a analizar el formato apa y por último tenemos que revisar nuestro trabajo verificar que no tenga faltas de ortografía que tenga coherencia que tenga congruencia cohesión sentido para que el resultado sea nuestra ficha de resumen en este caso las fichas de resumen las fichas de trabajo en general desde hace muchísimos años pues son estos cartoncitos verdad que les llamamos que son cartoncillos de 21 centímetros de ancho por 12 centímetros de alto aproximadamente media carta un poco más más pequeños y nos ayudan a registrar la información como vemos en este ejemplo si la ficha de trabajo en la parte superior superior derecha se escribe la fuente en este caso es un libro que se llama las hijas de lilith y la autora es erica bornay y las páginas que se están resumiendo son 3 25 26 y 27 posteriormente se pone el tema y luego un título en este caso nos está resumiendo un personaje mítico verdad que le interesa al investigador no sabemos quién es porque en la ficha de trabajo no viene ningún dato del investigador de nosotros no se registra ningún dato solamente viene y nos damos cuenta que le interesa el tema de dónde surgieron las primeras ideas del feminismo de manera mitológica y ella el investigador dice en su contenido en este tema la autora incluye datos que yo desconocía la presencia de lilith como la primera esposa de adán pues la doctrina católica siempre nos ha hablado de la manzana y del pecado de adán y eva pero jamás de esta seductora que nació de la inmundicia menos nos ha dicho que fue la primera mujer que se reveló ante el poder de dios ahora entiendo porque las feministas la toman como su como su estandarte porque ella se libera del yugo de dios y del hombre muy bien como podemos ver en esta ficha en escasos 88 renglones de su párrafo ella resume el contenido de tres páginas como hemos venido diciendo por lo general un resumen es el 10 por ciento de la totalidad si vamos a hablar de que tenemos que resumir un libro de 100 páginas pues nuestro resumen será de 10 cuartillas vamos a resumir un documento de 10 cuartillas nuestro resumen será de una cuartilla y así sucesivamente pero las fichas de resumen sobre todo deben de servirnos para registrar información importante que nos servirá en nuestra investigación para eso sirven las fichas de resumen y esta es la forma de elaborarlas bueno chicos esto es todo por esta ocasión no olviden agendar sus actividades para que no tengan ningún tipo de retraso o de problema nos vemos en la próxima clase en línea cuídense hasta luego